Pues sí. Llaman varias veces que tose, ¿se encuentra bien? Eh, no, sí, 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 es que llevo mucho fumado, no sé si le... Eh, cuando está estresada y fumo mucho le pasa. Estoy bien. Madre mía. Es que te he golpeado la espalda para que se estresada. No, 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 estoy bien, de verdad. Bueno. Espero que esto no cabe en los periódicos, aunque le dice si no tardará en publicar alguna nueva entrega, lo más probable. No, porque esta vez... Te voy a decir una cosa para que le quede claro a los hijos de puta que hay por ahí sueldos. Aguanto el terror de los bandidos y de todos los malnacidos. Hablando a Lediseper, ¿sabemos si ha publicado algo? Eh, hoy sí. Mencionó a estos dos porque se hizo oficial su relación. Habló del señor Abdami Madeline. Sí. Sí, va a ser el periódico mejor. Sí, va a ser mejor. Miedo, me estáis dando. Sí. No, ya. Ahí está. Ya estamos todos. Me voy a... Me voy a vigilar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya está suficiente machaca. ¿Qué tal eras por verla, eh? Ya sé, ya sé. Que tenía... ...muy pesado. ¿Sabes? Vale, sube. Sube, anda. Vale, toma, piso. Y ya, ya he leído el periódico. Al busto juguetón. Sigamos, pues. Mira, ahora me cae hasta mejor la francesa de los chismes que cualquier otra persona en este mundo. Un momento que le voy a pedir a Tara que se quede por aquí. Vale. No lo paso bien con el camino. No lo paso bien con el camino. ¿Qué pasa? Después elegí embarcadero de nuevo. Hasta volver, no pide. A volver pasar por ahí. ¿Qué te imaginas? No la tengo ni yo Que tampoco me hace falta ahora Pero ¿A qué te refieres? Bueno, no sé si ha visto la investigación que se ha puesto No, no, coméntame Te he disparado en la taberna Ah, sí, sí, eso sí Interrogué a todos allí No es cosa tuya Es solo que Lo siento, de verdad No es cosa tuya, ¿vale? Tranquila Tranquila Justamente me llamó la atención Y le estoy buscando y ha desaparecido Y no me gusta si así desdijo la pinta Muchísimo Por eso voy a cerrar directo casi que ya Solo que quería hacer este rol, tío Debe ser un remegado De estos casas con pesas que yo recomiendo Hago un desquicio de ellos Y si no, algún hijo de puta que le guste Vale, ¿quieres que te deje en algún sitio? Vía Bueno, te he ido, solo que Te he ayudado a bajar Vale ¿Quieres algo? ¡Papá! Voy a coger ¡Vailo! ¡Vajero! ¡Vale! Vale ¿Pensas rescata lo haré? ¿Quieres sentarte? ¿Quieres alejarte de la ciudad? ¿Qué quieres hacer? O sea, alejarte de la ciudad me refiero Ya sabes, en La orilla Quiero que estés bien Estoy bien, de verdad Solo estaba Tenía Yo Yo No me fío de esto ni aunque me den dinero No me fío de esto Buenas 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 No hay café ni nada A ver ¿Tú estar bien? Porque yo sé pararme de ti Poco después pasar No tengo mucho nada ¿Has podido ¿Fijaste en algún detalle? ¿Algo mínimo? Es que agarrar por el teléfono Buenas ¿Qué le ha pasado aquí? Buena pregunta La pregunta es ¿Por qué ha pasado? ¿Y quién? ¿Y cuántos eran? Esto cuando me separé de la compañía Así que Estuvieron esperando Que estuvimos juntos Henry Creo que están intentando Ya por nosotros La puta El periódico También da problemas Otra vez ¿Quién no te dice Que es un listillo Que le gusta hacer daño A los populares? Mierda Y a Dami Oh Dios La tendría que vigilar también ¿Qué le cojones le pasa? Atacan a una amiga Y agresivamente Y como si fueran unos salvajes ¿Y por qué el hombre No le hace nada? No estábamos Justamente aprovecharon Cuando estaba sola Hay que salir De salir Y de busca Estamos todos así Esperando respuesta No le espera Tú le mueres esperando Eso es cierto En fin Yo tengo que quedarme con Villa ¿Vale? Tú Si te enteras Me dieron una orden Que es quedarme con vosotros A toda costa Eres el mejor Buscando Pero voy a hacer una cosa Me deben un favor Estos amiguitos Así que por una puta vez La devuelvan ya Son sádicos Sí Pero que me da igual Me da igual Cuanto más hombres Se rastreando Mejor va a ser Prefiero ver Que rodan cabezas Antes que se quede ahí Lo sabes Pues eso Quedaos en Blackwater A toda costa Que yo voy a salir A cazar Buena caza Ten cuidado Ven Ven Tenerte en comisaría ¿Quieres tomar el aire? ¿Quieres ir a la... a la costa? No me refiero por allí, me refiero frente a la comisaría. ¿Puedes caminar? ¿Estás bien? No, voy a llevar a... con las manos, no te preocupes, no voy a subir. ¿Quieres que lo lleve yo? No, no te preocupes si puedo. Vale. No, no te preocupes. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Estoy experimentando y... Mira, es que dura para ver. Sí, sí, sí. Joder. Caroline, resérvese los comentarios, por favor. Reservaré cuando me dé la gana. Caroline. Vamos. Lo sé, lo sé. Sé lo que estás pensando, pero no es momento. ¿Te ríes, aventuzo? Pues la de siempre. Yo, pero es a mí no me gusta estar en Blackwater. No. 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 ¿Estás bien? No. No, sí. No, sí, no, sí. Eh... Madison, ¿te puedes quedar con Vio un segundo? Henry puede hablar contigo. Eh... Claro. Claro. Acompáñame. Vale. Ahora vuelvo, Bia. Escúchame, ¿tú conoces a un tal Kit? Kit Mascarpone? ¿Sí? Sí. Bueno, lo encontramos en Valentine y estaba diciendo cosas que se va a casar con Bia y al patrón chelizo sospechoso y lo ha amarrado y lo ha traído aquí. ¿Está aquí? Sí. Ahora vuelvo. Ha dicho que... Que... Bueno, a ver. No entiendo, no entiendo. Hacerla daño gravemente y... Efectivamente. Estaba yo delante. Vale, yo también estaba delante. Y no ha pensado que lo habrá hecho de forma directa en algún momento. Henry, venga conmigo. Espero que ese loco no haya hecho nada Bia, sino lo mataré con mis propias manos. ¿Puedes? Ignorale. ¿Puedes, por favor, pegar la oreja a lo que diga la señorita Caroline? Porque es que se está dedicando a insultarme y demás. Eh... Y me gustaría tener unos oídos en su conversación y de ti, Sofía. Vale. Gracias. Es que se le va mucho la boca, ¿sabes? De... Están en la plaza del pueblo. Vamos, gente. Vale. Vale. Vayan para allá, por favor. Estuvo con nosotros todo el tiempo, sí. Después en Blackwater nos dividimos. Bien. ¿Qué ocurre ahí dentro? Ocurre que tu padre se ha vuelto loco y ha capturado... Y ha encontrado al Mascarpone. Correcto. ... al Mascarpone y lo ha traído aquí atado. Madre mía, una locura. Porque ha empezado... Bien, bien, bien. Espera, espera. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Más prudente. ¿Tú recuerdas algo? ¿Vas recordando alguna cosa? Es que no podemos descartar que no sea este hombre. Ahora mismo, por lo menos, puede hablar más. Hablar un poquito. Sí. Yo creo que está un poco loco el hombre, porque no terminé de decirte, Henry, pero dice que él convenció había de dejarte y casarse con él. En fin. Y por eso hemos sospechado. Conozco bien a Mascarpone. Es un charlatán. Se dedica a hablar de lo que no debe y cuando no debe. Así poco durará, a decir la verdad. Bueno. El patrón está muy enojado. ¿Y yo? Pero a mí me han echado de dentro. Yo sé. No se preocupe, lo entiendo perfectamente. Habría hecho lo mismo en su lugar. Lo entiendo. ¿Recuerdas algo? Empiezas a... Relinchidme con el papa. Vale. ¿Estás bien, cariño? Ay, hija. Ay, hija. Me tienes muy preocupado, la verdad. ¿Ría? Muy preocupado. Sí. Mascarpone, le aconsejo... Está un poco... Ya sabe. Sí. Está un poco, sí. Está un poco... Ría. Un poco nervioso. Quiero que sepas que descubriré a quién ha hecho esto. Bueno, otro héroe. Seguramente me matarán. Pero lo descubriré. Como buen hombre. Mascarpone, espero que usted sepa entender la situación en la que me encuentro. Y de verdad, si usted quiere formular algún tipo de denuncia, hágalo. No voy a denunciarle por querer a su hija. Muchas gracias por entenderlo, la verdad. Y le debo algún trago cuando se pueda. En excusas. Estaré encantado de compartir un trago con usted. Disculpe usted la situación y, bueno, gracias por entender. ¿Qué ha pasado, Henry? ¡Henry! Buena pregunta. Lo que ha sucedido, básicamente, desapareció. Hará unas horas. Y buscando, la encontramos tirada en un camino. ¡Maldita sea! Magullada por todos los sitios y... Cariño, tendrás algún jarabe para la cosa o algo, que estoy últimamente con la... Bueno, muy, muy enferma. ¿Cómo estás tú? Buenas, señores. Buenas. Podría estar mejor. Al decir verdad. ¡Hombre, Horacio! ¿Cómo estás? ¡Cauné, te sé! Mataré a quien haya hecho esto. Vale usted con cuidado, Kirk, que aún no sabemos... Bueno, hasta con respecto quién es. Ni cuántos son, ni si anda acompañado o no. Pero a veces no no ha vuelto, pero cuidado con la gente. ¡Cuidado! ¡Claro, normal! Si es que los tenéis como... ¡Claro, normal! Pero yo creo que está viejo igual que yo ya. El maldito. ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perdone, señor! No se preocupe, Horacio. No se preocupe. Ay, es que está viejo. Yo ya no ve bien el animal. Discúlpelo a usted. Y lo ve usted que ha venido con las gafas. Y lo ve usted que ha venido con las gafas.